Venga, se compita, vamos a rifarnos la vida que Dios nos dio Yo sé que las puede, por eso lo invito, usted es bravo como yo Muchas gracias, vale, por esa confianza, con gusto yo me la rifo Los de Michoacán nunca nos rajamos, eso se lo garantezó Y ánimo mi compa chapo, vámonos para Chicago compa Hay 500 kilos que quiere Chicago, es pura caspa del diablo Partimos iguales de lo que nos quede, pa' que vea que no soy largo No esperaba menos, conozco a su gente, parejo, siempre han calado Viva Sinaloa y también Michoacán, tierra de los buenos gallos Anda muy revuelta al agua, compa Hugo Y vámonos hasta Huacuquilla, Jalisco, compa Manuel La gente del DEA, otra pesadilla, ya se les viene acercando Si DEA uno por uno nada nos hicieron, con los dos vayan rezando Somos malandrines con solo una meta, llegar con todo a Chicago Solamente muertos podrán detenernos con la caspita del diablo Si has alcanzado su gente, parejo, siempre hacido que las latirias son Primary Sioles Over the to' Yes Las a las leos, ver gracias a las latirias Michelle